Teatro Portrix, un espacio creado para potenciar cada uno de los sentidos. Un lugar único, con la más alta tecnología, el mejor sonido, la acústica justa, la ingeniería precisa y el clima que el rock necesita. Teatro Portrix, ahora vuelve a levantar el telón. Preparate para otra transmisión exclusiva. Portrix.com, imagen y sonido, calidad HD, Portrix ROV 103.1, audio inigualable en frecuencia modulada. Estés donde estés, no te vas a perder absolutamente nada. Disfrutalo, ya llega. Walter Jardino Temple, invitado especial, Joel Incarner. Parte 1 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Música Música Ah, oh, my life I am the echo of your name Yeah, oh, 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 oh I am returning The echo of a point in time ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Sang it! 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 ¡Sang! ¡Sang! ¡Sang it! ¡Sang! 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 ¡Sang it! ¡Sang! 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 Esto es exclusivo de Vórter X Rock! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Brancín! Esto es exclusivo de Vortex Rock. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!